Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Paper Mario The Origami King. Yo soy Chequio, para todo aquel que me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Os tengo que comentar una cosa y es que si veis que las monedas que tengo no son las mismas, es porque me he tenido que pasar la partida desde el principio, porque la perdí por un problema en la grabación del próximo vídeo, que es este, grabé el capítulo pero perdí el vídeo y eso hizo que no os pudiese mostrar el combate que se viene. Así que lo que he hecho para que podáis verlo es pasarme todo lo que había jugado ya pues otra vez. Y entonces aquí estoy chicos, es por eso que he estado un par de días sin subir la serie, porque me he tenido que pasar el juego y aparte subir los otros vídeos. Así que si hoy dejáis un buen like al vídeo os lo agradezco un montón, porque la verdad es que ha sido bastante tiempo hasta aquí, llevábamos unas 3 o 4 horas de juego más o menos y es lo que he tenido que jugar y vamos a avanzar. Creo que tengo todo equipado, no lo sé, tengo 3 flores de fuego, 5 champiñones, los accesorios también los he conseguido todos para los que teníamos y tengo unas cuantas armas bien equipadas, así que estamos preparados para el gran combate que se viene contra el que me esté lanzando estos lápices, así que allá vamos. Se viene un episodio bastante guay, eh, a disfrutar de este juego que está increíble. La primera serpentina. Ahí está el final de la serpentina, Mario. El carrete tiene la cara de mi hermano, justo en el centro. Querrá que todo el mundo sepa que ha sido cosa suya. ¿Crees que podremos quitarlo de ahí? Salta debajo para darle un golpe, a ver qué pasa. Saltamos por aquí. Y esto ni se mueve, Olivia. Vaya, no puede saltar más alto. ¡Ojo! Doble misil y nos ha salvado la vida. Olivia ha estado rápida, eh. Uf, por poco no lo contamos. Esto no pinta nada bien. Casi te borro del mapa. Qué pena haber fallado. Y aquí tenemos al poderoso jefe, que defiende la serpentina roja. Es un estuche de pinturas. Tal como lo veis, el artillero virtuoso. Lápices de colores. Estoy harto de los incultos que no aprecian mi arte. Seguro que ni has oído hablar de mí. A saber cuándo fue la última vez que pisaste un museo. No quiero saberlo, pero al menos me conocerás, por ser el cabecilla de las huestes de papelería, ¿no? Más te vale aprenderte mi nombre. Lápices de colores, pero puedes llamarme 12 lores. Y soy tan amable que te doy una lección gratuita de historia del arte. Yo soy arte y vosotros seréis historia. ¡Ho, ho, 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 ho! Yo no puedo con esta gente tan elitista. El arte es para todo el mundo. Además, ¿has dicho que te llamas 12 qué? ¡Loros! Con todo lo que hablas te va que ni pintado. ¡Oh, eso sí que es gracioso! A partir de ahora te llamaré loro. Supongo que mi hermano te ha enviado para detenernos, ¿no? Pues tienes razón. No hemos oído hablar de un loro como tú. Pero ¿a que tú has oído hablar de Mario? Todo el mundo ha oído hablar de él. Es fuerte, valiente, tiene un bigote muy característico. Y te va a dar una buena lección. ¿Verdad que sí, Mario? Hombre, al combate que vamos. Combate contra el segundo jefe del juego. Y vamos allá. Contemplad mi arsenal artístico. Una docena de lápices de colores. Para dejaros que ni pintados. Que en verdad son misiles, ¿eh? Ahí están mis buenos accesorios. Y tenemos 80 puntos de vida. Lanza unos cuantos misiles marcando algunas casillas. Objetivos fijados. Así que tengo que intentar... Pues no quedarme ahí. Hmm, parece que ese círculo mágico no funciona. ¿Se estará tomando un descanso? ¿Y esa casilla donde pone ON? Ni que fuera un interruptor. Un momento. Quizá sea justo eso. Puede servirnos para activar algo. Venga, primer turno. Vamos a intentar... Activar el interruptor. Así que para ello coloco el interruptor aquí. Y ahora aquí podríamos colocar, por ejemplo, otra flechita. Y la acción aquí. Turno perfecto. A ver qué nos cuenta el sobre. Evita las casillas que están en su punto de mira. Ponte detrás de la caja y golpea la tapa con el martillo. Es lo que tenemos que hacer. Activamos el interruptor. Y con ello activamos el círculo mágico. Y ahora tenemos acción. ¿Cómo han podido fallar así mis misiles? Pero si son infalibles. Seguro que los objetivos estaban mal fijados. Y si os fijáis, el estuche tiene la cara del hermano de Olivia también. Interesante. Martillo brillante. Vamos con el martillo poderoso. Y aquí tienes. Toma ya. Le cerramos la tapa. Y a ver qué pasa. ¡No! Me han cerrado la tapa. Y no se puede detener la cuenta atrás. Le estallan todos los misiles dentro. Y eso sí que le ha hecho daño. Estupendo. Los misiles le han estallado dentro. Parece que la boca es su punto débil. Eso lo dice porque habla mucho, ¿no? Vale. Siguiente turno. Y ahora tenemos aquí doble acción. A ver, iríamos con... Tengo que colocarme... Detrás. Es decir, esta flechita sería la buena. Para colocarme justo detrás de la caja. Aquí, pues... Otra flechita. No. Porque... Tengo dos movimientos. Aquí podríamos hacer, por ejemplo... Pues mira, el círculo mágico. ¿Y aquí qué hago? ¿Acción al final? A lo mejor no hace falta. Vale. Círculo mágico. Turno de Mario. Brazos desplegables. Y aquí está mi gran poder. Agarro la tapa y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y de nuevo? ¡Je, je, 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 je! Buen intento, Mario. Ahora me va a atacar. Claro, no tiene misiles. Caparzón de bronce. Buen bloqueo. Solo me ha hecho 10. ¿Te ha gustado mi mordaz crítica de arte? Así que en este turno hubiese sido mucho mejor darle con el martillo porque no tenía misiles. Hay que tener eso en cuenta. Si no tiene misiles, no me tengo que preocupar por hacer el círculo mágico para cerrarle la tapa. Directamente voy con el martillo y le pego un buen martillazo y así le hago algo de daño. Recarga finalizada y me quedan muchos más en la recámara. Vale, siguiente turno. Ahora tenemos un corazón para curarnos y un por dos. Ahora sí tiene misiles, ¿eh? Tengo que cerrarle la tapa. Vale, tengo tres movimientos. Me curaría... Tengo forma de colocarme detrás. Aquí yo estaría detrás, ¿verdad? Vale, primer movimiento. Aquí me activaría lo que viene siendo la acción. Y podría colocarme o doble acción o interruptor. Voy a activar el interruptor, ¿eh? Para hacerlo después la acción. Así que sí. Creo que así es un turno perfecto. Me curo. Me pongo full de vida. Activamos el interruptor y encima estamos detrás con la acción. Para cerrarle la cajita y que le estallen los misiles. Allá vamos. Genial. Y ahora... ¡Vamos! Un montón de daño. Me vuelve a tocar. Ahora no tiene misiles, así que le tengo que golpear. Sin más. Por lo que voy a hacerlo así. Tengo tres movimientos. Avanzamos. Quiero tener doble acción. Y en el último... Nos guardamos el círculo mágico para después. Y en el último golpear. Así le puedo hacer doble martillazo. Venga. Primero. Y segundo. Perfecto. Ja, 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 ja. Otra vez será. Que te calles, que tengo otro martillazo. Y... Toma ya. Por hablar. Excelente. Turno del rival. Caparazón. La mordad. Y buen bloqueo. Recarga de misiles. Ahora sí le tengo que cerrar la tapa. Por lo que venga. Ahora tenemos que hacer uso... ...del círculo mágico. Vale. Me fija casillas. A ver. Vamos a hacerlo así. De acuerdo. Tengo tres movimientos. Aquí podríamos colocar el cofre. Y por último... ...el círculo mágico. Aunque podría haberle dado con el martillo ahí también. Le cerraba la tapa igual. Pero bueno. Cofre. Son moneditas. Y desde aquí... ...le cerramos la tapa con nuestro gran... ...brazo desplegable. Ahí está. Y cerramos. Vamos. Los misiles. Explotarán. Sí, señor. Ahí está. Ya le tenemos a la mitad de la vida. Estamos haciendo un buen combate. Así que sigamos. Vale. Ahora lo suyo sería... ...ir recto. Me quedan dos movimientos. Voy a activar el círculo mágico. Interruptor. Y por último... ...acción. Ahí está. Y aquí... ...martillo poderoso. Lo he cargado bastante poco, pero bueno. Tres de daño. Todo suma. Y... ...le toca atacar. Uh... ...siempre le bloqueo, ¿eh? Estamos rápidos. Recarga. Hoy en día cualquiera opina sobre arte. No permitiré que nadie le falte el respeto a mi trabajo. Ahora verás mi obra maestra. Ja, 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 ja. Y esta vez... ...me aseguraré de que captas el concepto estético. Prepárate para mi ciclón arcoiris. Su ataque definitivo. ¡Ojo! ¡Es una ametralladora! ¡Madre mía, chaval! Si eso me dispara, estoy acabado. Hay que intentar que no me dispare. Uso las flechas. Tengo el círculo mágico activado. Así que es lo que tengo que intentar hacer. Llegar hasta el círculo mágico. Y para ello, pues... A ver. Me voy a colocar esto así. Vale. Tengo dos movimientos más. Así que... ...círculo mágico. Vale, le tengo ahí el círculo mágico. Y me puedo hacer una doble acción, ¿eh? Toma. Perfecto. Turno perfecto. ¡Mira cómo me apunta! Me curo. Me pongo full de vida. Doble acción. Y los brazos... ...desplegables. Ahí está. Y ahora le agarro y... ...le cierro la tapa. Ja, 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 ja. No puedes cerrar el estuche en pleno ciclón arcoiris. Ay, esto no contábamos con ello, ¿eh? Turno del rival. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! La ametralladora. Vale. ¡Madre mía! Su ataque definitivo y se recarga y vuelve a formar ese poderoso ataque. Así que no le puedo cerrar el estuche. De acuerdo. Vamos a hacerlo de forma diferente entonces. Tenemos tres movimientos, por lo que el primero va a ser así. El segundo va a ser así para activar el círculo mágico. Y por último, círculo mágico. ¿No funciona detrás de la caja? Pues probemos delante. Brazos desplegables. Y ahora... Agarramos... ¡Toma ya! ¡Su poder! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Sí, señor! Y sigo. ¡Vamos! ¡Con tu propio ataque! ¡Estás acabado, amigo! ¡No! ¡Por tu culpa! ¡He desperdiciado mis preciosos misiles! ¿Acaso tienes idea de lo carísimo que es el material artístico? Pero es igual. Tampoco me hace falta ningún misil para... ¡Esto! ¡Cero de daño, amigo! ¡Cero de daño! ¡Y ahora pongamos fin a este gran combate! ¡Flechita hacia adelante! ¡Un por dos de daño! ¡Y así no lo puedo hacer! ¡Vale! ¡Sería por dos de daño! ¡Doble acción! ¡Y el puñito! ¡Madre mía! ¡Me curo a full de vida! ¡Doble acción con doble daño! ¡Y aquí! ¡Doble martillo! ¡O incluso le puedo saltar, eh! ¡Botas brillantes! ¡Y botas brillantes! ¡Se acabó! ¡Tu juego! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Y ahí está! ¡620 monedas por 2! ¡1240 monedas! ¡Y ganamos en este gran combate! ¡No puede ser! ¡Me ha derrotado! ¡Un indigno Adalit de esa horrible cultura popular! ¡Yo soy el arte de verdad! ¡El arte debe ser impactante! ¡Oh! ¡Y se destruye! ¡Qué gran combate! ¡Vaya explosión, tío! Ha estado guay, eh. Los combates contra jefe, la verdad es que molan un montón. Ha aparecido otro círculo mágico. Es como si hubieras salido del loro ese que acabas de derrotar. Del loro ese. ¿Esto qué es? Mario, no te olvides de activar el círculo mágico. Vale, venga, vamos. Y ahora agarramos y golpeamos con fuerza para destruir este sello. Toma ya. Ya me lo he cargado. Y acabamos con la primera serpentina del juego. La roja. Pero quedan un montón. Así que eso quiere decir que todavía tenemos un montón de trabajo por delante. Pero ya. Tiene menos poder. El hermano de Oli. ¡Enhorabuena! Serpentina roja eliminada. Esto se merece un grandísimo like, chicos. Y nos dan un montón de confeti. ¡Te cabe más confeti! ¡Vamos! Que se me acababa enseguida. Así que ahora podemos llevar más de lo normal. Eso está genial. Un combate legendario. Y esta vez hemos contribuido los dos. Formamos un buen equipo, Mario. ¡Oh, y parece que ahora cabe más confeti en la bolsa! ¡Fantástico! Bueno, ha sido todo muy emocionante, pero todavía nos quedan serpentinas por destruir. ¿Qué color nos tocaba ahora? ¡Ah, sí! Era la serpentina azul que está en la montaña roja. ¡Pues vamos allá! La verdad es que el contraste con ese fondo queda muy bien. Tengo ganas de verla de cerca. Guardando. Y vamos a ir a una zona que tiene esos colores. En plan... Anaranjados, rojizos... A ver con qué nos encontramos. ¿Puedo mirar por aquí? ¿Diez monedas? Pues venga, las pago. Y podemos ver el castillito. Vale. ¿Aquí detrás no hay nada? No parece. Y por este telescop... ¡Ojo! ¡La campana! Hay un Toad. Podré verle. Y a ver qué hay aquí. ¡Oh! ¡Qué susto, tío! ¿Pero qué haces ahí, Toad? ¿Qué haces ahí? Está aquí. ¡Sal de ahí, hombre! Hace ya demasiado tiempo que me vienen observando con este telescopio. Ahora me toca mirar a mí. Y se pone él. Torre Villavista. 100% de Toads rescatados. Buen trabajo. Y ahora nos vamos. Tenemos que poner rumbo a la siguiente serpentina. Voy a guardar la partida para que no haya ningún problema. Han desaparecido los dibujos que hizo el loro. Igual se han borrado cuando lo hemos vencido. No sé si alegrarme o entristecerme. Aunque fuera el enemigo, tenía talento para dibujar. La verdad es que estaban increíbles, ¿eh? Los dibujitos. No lo vamos a negar. Y ahora ya podemos irnos. No podemos utilizar el ascensor porque sigue roto. Pero mira qué forma de bajar tiene Mario. Ah, que hay que empujar desde ahí para abrir. Pues sí, Olivia, sí. Y ahora nos vamos por aquí. Todo conseguido. ¿Ese Toad se ha quedado ahí arriba? ¿Le ha gustado el sitio o qué? Ya ha desaparecido hasta el dibujo que le hicieron. Porque a ese Toad le hizo una imitación. De hecho se enfadó ese Toad. Porque le pintó de rojo y él es azul. Estaba cabreado. Y ahora pues sí, vámonos. A ver por dónde tengo que avanzar para ir a por la serpentina azul. Yo creo que tendremos que pillar el... ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Os acordáis que teníamos por aquí un... No me sale, tío. Eso del fondo. Lo que va por... Por los cables. Ahora veréis lo que os digo. Vamos. Esto de aquí. Lo reparamos. Vamos, un poquito más. Ahí está. Y detecto un Toad en algún lado. ¿Dónde está ese Toad escondido? A lo mejor es las flores, ¿eh? ¡Chicos, lo conseguisteis! ¡Me habéis liberado! Si queréis ir al monte del otoño, podéis usar el teleférico gratis. Teleférico. Esa era la palabra que buscaba. Os llevarán en un periquete. Qué buena noticia, porque justo es ahí donde queríamos ir. A por la serpentina azul. Tengo un pasajero esperando, así que decidme si vais a subir ya o no. Tiene alguien en el teleférico, ¿eh? Sí, quiero subir, pero ¿quién será? Oye, todo en orden por ahí. Pregunto porque como esto lleva ya un buen rato aquí parado. Sí, sí, todo bien. Estábamos esperando a los últimos pasajeros. ¡Rumbo al monte del otoño! ¿Quién es, tío? No parece de origami, ¿eh? Así que en teoría no es un enemigo. Ya veremos. Y parece una bombita. ¡Increíble! ¡Qué alto vamos! ¡Qué vistas! ¡Qué grandes son las montañas! Mario, ¿estás viendo qué bonito? Mira qué montañas hay ahí. Y míralas de allá. ¿Por qué no me había contado a nadie lo bonito que es el mundo? Es una bombita. No habías cogido el teleférico en tu vida, ¿verdad? ¡Uy! ¿Te he despertado? Perdón, es que estoy tan emocionada. Marí y yo estamos de expedición, siguiendo la gran serpentina azul. ¿Y tú? ¿Qué te ha traído hasta aquí? Aparte del teleférico. Bueno, pues me llamo... Bom Bom. Y eso es todo lo que recuerdo. Se ve que he perdido la memoria. Ya sabes, tengo ambrosía de esa. O amnistía. Bueno, como se llame. El caso es que he decidido hacer un viaje para encontrarme a mí mismo y a mis recuerdos. Quiero saber quién soy, de dónde vengo, cuál es mi visión en la vida... En fin, todo ese rollo. ¿Tienes amnesia? Vaya, siento que hayas perdido tus recuerdos. He tenido una gran idea. Deberías unirte a nuestra expedición. ¿Qué dices, nuevo compañero? Podemos ayudarte a recuperar tus recuerdos perdidos y hacer un viaje memorable al mismo tiempo. ¿Tú qué dices, Mario? ¿A qué quieres que se una nuestro equipo? Ostras, ¿váis en serio? Bueno, tampoco quiero cargaros con el muerto. No sé hacer ningún ataque especial. Sería un estorbo para vosotros. Quiero decir, si insistierais mucho, seguramente me dejaría convencer, pero no creo que... Bueno, no pasa nada. La verdad es que razón no te falta. Seguramente sea mejor que viajemos por separado. Perdóname, no quería molestar. Que tengas un buen viaje... Y ya está ahí, le deja. Lo que quería la bomba es que insistiésemos para unirse. Mira cómo se acerca. Y Olivia ya pasa de él. ¡Qué bonito! Mira cómo se acerca. Hay que ver. Oye, esto... ¿Sigue la oferta en pie? La de unirme a vuestra expedición, digo. Porque estaba yo pensando que... Yo qué sé, igual me interesa. Tú te llamabas Mario, ¿no? Me mola tu gorra, por cierto. Y qué mostacho tan bien cuidado, oye. Por algún motivo me suena mucho tu nombre. Además, tienes toda la cara de ser un profesional de la aventura. Así que... ¿Puedo acompañaros, por fa? Venga, sí. ¡Hemos llegado! ¡Yupi! ¡Mira! Una cima de color rojo. Tiene que ser el monte del otoño. Ese es el monte, ya lo creo. Más otoñal imposible. Estoy deseando bajar a estirar las piernas. Si es que tengo. Ahora que somos colegas de aventuras, me presento en condiciones. Como ya os he dicho, soy Bombón. Prometo no ser un lastre. Gracias por permitir que vaya con vosotros, bigotes. Y a ti también, jefa. Mi nombre es Olivia. Encantada de conocerte, eh... ¡Bobby! Pues ahí lo tenemos. Le ha bautizado como Bobby. Nuevo compañero. Una bombita, tío. ¿Quién lo iba a decir, eh? Esperemos que no recupere sus recuerdos y nos vea como un enemigo. Pero quién sabe y qué bonito. Pues sí, todo es bastante otoñal, eh. Qué cambio drástico. Y está muy guay, tío. ¡Tachán! Pues aquí estamos, en el monte del otoño. ¡Ah! Qué paisaje tan rojizo y hermoso. Seguro que de aquí nos llevamos un buen puñado de recuerdos estupendos. ¿A que sí, Bomberto? Ahora le llamo Bomberto. Esto, a ver. Me llamo Bom Bom, jefa. No Bomberto. En fin. ¿Buscamos la serpentina esa o qué? Y viene conmigo detrás mía. Qué guay, tío. Rescatamos al primer toad. Bienvenidos al monte del otoño, donde el invierno se resiste a llegar. Gracias por desdoblarme, Mario. Pásate por aquí cuando quieras montarte en el teleférico, ¿vale? De acuerdo. ¿Y eso del fondo es un mono? ¿Es un mono de origami lo del fondo? ¿Qué hablas? Hola, hola. ¡Oh! Había un agujero, tío. Te juro que no lo he visto, ¿eh? Vamos a reparar esto. Un poquito de confeti. Y moneditas. A ver, sal de ahí. Mira, tiene pañuelo. Por fin, ya tenía la rabadilla agarrotada. Por todos los mares de Celofán. Pero si es el mismísimo Mario. Estoy en deuda contigo. Llevaba días varado en este monte, suspirando por volver a surcar las inmensas aguas del océano. En efecto, soy el almirante Toad. Si algún día os levantáis con ganas de navegar, os espero en el puerto de Villa Toad. ¡Hasta más ver, grúmetes! ¿Puedo montarme en su barco y navegar? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Ha dicho que es el almirante? ¡Qué envidia! Siempre he querido hacer un crucero por el océano. La próxima vez que nos acerquemos a Villa Toad, tenemos que pasar por el puerto a ver su barco. Pues sí, porque seguramente podemos conseguir algo interesante. Y podremos navegar. Hay otro Toad escondido. La campana es bastante útil, ¿eh? Enseguida te dice... ¡Ey, ey, ey! ¿Que aquí hay algo? ¿Dónde está? Reparamos todo. Muy bien. A lo mejor es esta flor, ¿eh? O está por la parte de arriba, seguramente. De hecho, yo creo que está ahí arriba. Sí, le veo encima de esta caja. ¿Veis que hay algo amarillo? Ese va a ser el Toad. Pero por aquí puedo ir. Hay monedas, ¿eh? De hecho, un montón de monedas de 100. ¡Hala, hala! ¡Qué gran botín! Y esta estrella es un Toad. ¡Por fin salvado! Y esta también. Míralo, como lo sabía yo, ¿eh? Se le veía raro. Muchas gracias. Esa hoja otoñal. Así que bueno, chicos, después de haber rescatado a ese Toad en este gran mundo otoñal, dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. La verdad es que tengo ganas de avanzar porque aquí encontraremos nuevos enemigos y a ver cuántos desafíos tendremos que resolver. También estoy viendo algunos insectos voladores en forma de libélula, que ya sabemos que van a ser Toads, como todos los insectos, por lo que tendremos que hacer un montón de cosas. Cuento con vosotros. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Paper Mario de Origami King. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.